Saludos Gabriel, buenos días. Nosotros nos encontramos a esta hora desde la Catedral de Barcelona, acá en el Estado de Anzuate y a mi lado, el Obispo de la Diócesis de Barcelona, Monseñor Jorge Aníbal Quintero, quien nos va a estar comentando un poco cómo se van a estar desarrollando estas actividades religiosas a partir de hoy Jueves Santo, cuando inicia formalmente la pasión, muerte y también a la espera de la resurrección de Jesucristo. Muy buenos días, Monseñor. En primer lugar, quisiera conversar con usted y mediar a su postura en relación a esta situación irregular que se presentó el día de ayer en la Basílica de Santa Teresa, en Caracas, una situación en que también afectó al Cardenal Jorge Rosa Sabino. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, de verdad que para mí, como para la Diócesis de Barcelona, es un momento, unos minutos privilegiados. Y compartir con la Arquidiócesis de Caracas, con su eminencia el Cardenal Jorge Urosa, esta situación que de verdad lamentamos. Y pensábamos también que podía darse en las catedrales, en las iglesias de nuestra Diócesis. Sin embargo, pues gracias a Dios no ha sido así. Sin embargo, considero que no son momentos para enfrentarnos, son momentos para encontrarnos. Y como venezolanos tenemos que hallar ese camino. Nosotros en la iglesia, como católicos, nosotros les ofrecemos este encuentro personal con Jesús, el amigo. En él hallamos, pues, camino de conversión, camino de encuentro. Creo que Venezuela, consagrada al Santísimo Sacramento Venezuela, que es en un gran porcentaje católica y que profesa, pues, esta religión, no solamente quienes son del oficialismo o de la oposición, sino el camino es para todos. Y somos una Venezuela, es lo más hermoso. Este país, creo que tenemos que decirlo abiertamente, es el país más hermoso del mundo. Y eso lo hacemos los venezolanos. Por eso, más que enfrentarnos, yo creo que es el momento para el encuentro. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estos fieles que han acudido a las actividades desde el pasado día domingo, desde el viernes, iniciaron con un viacrucis y han realizado procesiones? ¿Cómo ha sido el comportamiento de quienes acuden acá a la Catedral de Barcelona? Bueno, el anzuateguense es un hombre, una mujer de paz, de sana convivencia. Y ciertamente que los hemos invitado a un ejercicio, a un gran ejercicio espiritual. Dimos inicio el día viernes con el viacrucis de la ciudad. Y el domingo de Ramos fue una hermosa manifestación de fe del pueblo, un tiempo de alegría, de gozo. Naturalmente, conjugando el sentimiento de la alegría con el dolor por la muerte del Señor. Pero el comportamiento de los fieles, de verdad que he quedado admirado. Y debo dar gracias por esa actitud tan hermosa de fe del pueblo creyente en el estado anzuategui. Ya hoy, Jueves Santo, inicia el triduo pascual. Se conmemora la pasión, muerte y luego prepararse para la resurrección de Jesucristo. ¿Qué actividades se realizan el día de hoy? Y quisiera también puntualizar cuál es la importancia de la Semana Santa. Es una época de celebración, de reflexión. ¿Qué se debe hacer en Semana Santa? ¿Cuál debe ser la postura del cristiano? Bueno, hoy para nosotros es un día, lo escribí esta mañana, amanece un nuevo día. Hoy para nosotros es el día del amor. ¿Por qué? Porque Cristo instituye y nos invita a amarnos como Él nos ama. Y como prueba de ese amor, pues ha instituido la Eucaristía, se queda con nosotros. El amor que perdura, el amor que se queda, el amor que se da como alimento. Y instituye el sacerdocio católico, el sacerdocio ministerial. Por eso todo se conjuga en el amor. Qué hermoso es para los sacerdotes, para el obispo, para mí, expresar ese amor, especialmente en aquellos que lo necesitan, en los pobres, en los que en este momento, pues, están abriendo una mano para que les ayudemos en sus necesidades. Por eso este día es como la antesala a los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y llama la atención porque ante la negación de Pedro y luego la traición de Judas, que la celebramos en el día de ayer, el Señor coloca la Eucaristía como expresión del amor. Esto nos va a llevar al viernes de la pasión del Señor y el sábado de la victoria, de la hermosa liturgia, la vigilia pascual, cuando Cristo, pues, venciendo la muerte, venciendo el pecado, pues, se queda con nosotros y nos hace, pues, hombres y mujeres para la vida. Usted, como representante de la Iglesia Católica acá en Barcelona, tiene máxima autoridad también, Monseñor, quisiera saber cuáles son sus peticiones, qué le pide usted a Jesús resucitado y a qué invita usted a la Iglesia. Bueno, mi súplica, mi súplica al Señor, y eso no solamente ahora, siempre. En primer lugar, pues, que como Iglesia en Venezuela susciten nosotros los creyentes un valioso respeto a la dignidad humana, el respeto al otro. Y unido a esto, pues, la libertad, la justicia y el bien común. Serían los cuatro elementos que nos permiten una, no solamente sana convivencia, sino una hermosa convivencia en familia. La dignidad humana, el respeto al otro, en justicia, en libertad y pensando siempre en los demás. Esto lo hacemos en la oración por Venezuela todos los días, esto se lo pedimos al Señor. Creo que es la base sobre la que podemos edificar o construir esta sociedad que queremos. Más humana, naturalmente, de hombres y mujeres, pero también más de Dios, más creyente. Bien, ya para finalizar muy brevemente, Monseñor, la actividad que van a estar realizando el día sábado inician con una vigilia en la espera de la resurrección de Jesucristo. Bueno, algo que me llama la atención y lo hicimos el año pasado, yo sé que este año lo vamos a tener de nuevo, es que a esta catedral son multitudes para celebrar la vigilia. Además, es una liturgia muy hermosa. La preparan o la preparamos de la mejor manera. Y desde que se comienza la liturgia, sobre todo el canto, la expresión del gozo, de la alegría por el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Por tanto, es una hermosa vigilia. La iglesia la llama la madre, la más grande de la vigilia, porque esperamos celebrar el domingo de la victoria, el domingo de la resurrección. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras que nos ofrecía a esta hora muy amablemente el monseñor Jorge Aníbal Quintero, obispo de la diócesis de Barcelona. Nosotros debemos recordarles que de esta manera iniciamos nuestras transmisiones en vivo en este asueto de Semana Santa. Estamos en vivo y en directo desde la Catedral de Barcelona. Este es el monumento más importante de acá, de la entidad oriental. Y podríamos... ¡Gracias!